Yo creo que esto es más policausal, digamos. Lo primero es que como sociedad hemos naturalizado la violencia. Entonces tenemos manifestaciones violentas en todos lados que no son potestad del rugby. Esto es importante porque si no sería cuestión de excluir el deporte. Los adolescentes muchas veces actúan en manada. En el rugby, el tema de la preponderancia física del uno sobre el otro y de imponerse físicamente y a través de eso lograr una identidad es algo frecuente, pero no es frecuente del rugby que preparen personas para que hagan este tipo de actos. Entonces yo separaría un poquitito lo que sucedió con lo que genera el deporte en su contexto, con cómo lo forma y demás. Seguramente habrá un paso siguiente que será la formación de los docentes, de los entrenadores, para que los deportistas sepan que su contextura física, su potencia, su fuerza puede dañar a otro, que los padres también participen en esto. Pero yo no haría cargo al rugby de esta situación. Creo que es una conducta violenta, producto de la sociedad en la que vivimos. Inicialmente nos tenemos que hacer cargo todos de que algo nos toca en esto. El hecho de que sean 10, 11 contra 1 y que en el mismo, en el suelo le peguen y demás, eso denota una conducta sin límites, de excesos totales. No lo reduciría únicamente a esta cuestión de que son clases de élite y que las clases de élite hacen lo que quieren, porque otra vez volvemos a armar las antinomias entre los que más tienen y los que menos tienen, los machistas y los feministas. Y honestamente me parece que esto es mucho más general y que tiene que ver con todos, no solo con los que juegan al rugby. Pasa en otros deportes también, nada más que no hay muertes y por eso no están las notas. ¿Qué hacer para que estos hechos no se repitan? Siempre la respuesta es la misma en estos casos, educación, educación, educación y normas. Educación y normas. Nosotros las normas las transgredimos y la educación la miramos de reojo únicamente para criticar. Tenemos que educar todo el tiempo, los docentes, los entrenadores deportivos deben ser docentes e inculcar el respeto por el prójimo adentro y afuera de la cancha y debemos tener normas clares que dictaminen qué está bien y qué no está bien. Si no, la convivencia social se hace cada vez más difícil. Y este es un ejemplo exacerbado de lo que nos pasa diariamente.